La Americuenta Mujer ya me di cuenta De platicar lo que tú andas contando Que no me quieres, que te tengo aburrido A lo contrario, tú me andas estorbando Te la recargas, mujer, te la recargas Y yo te quise, que fui tu adorador Y yo te quise, fue por pasar el rato Vergüenza siento que ha sido tu amor Por ahí platicas que siempre me engañabas Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos suecos, yo te puedo enseñar Música Que la recargas, mujer, te la recargas Que yo te quise, que fui tu adorador Y yo te quise, fue por pasar el rato Vergüenza siento de haber sido tu amor Música Por ahí platicas que siempre me engañabas Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos suecos, yo te puedo enseñar Música Música